Germín, 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 el trueno entre el tercero y el short, viene una, pararon el corredor de tercera, una más, que bonita, que bonita se ve esa pizarra, cinco por una, arriba, arriba el equipo azul. Y Coca-Cola disfruta de los tigres del Licey con Coca-Cola, siente el sabor. Ahí está la repetición y esta vez si estuvo a tiempo el bate de Germín, que no había tenido una buena noche.